Mírame Apúrate, si me reciba el dolor Si acaba el valor y muero de amor No te vayas con los sueños, te pido No me dijes con los miedos, te envío En concreto sigo loco y perdido Juro que olvido que existes en mí Digo no, 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 no No quiero más, mi fe en el soledad Me esperan sin amar, pobre y completo No quiero más, mi fe en el soledad No quiero más, mi fe en el soledad No quiero más, mi fe en el soledad ¡F43, F43! ¡F43, F43! ¡Cardín! 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 Si con ese tipo mata, apúrate Si me recibo el dolor, se acaba el valor Y muero de amor No te vayas con los sueños, te pido No me dejes con los miedos Y al río, incumpliendo, sigo loco y perdido Juro que olvido que existes al fin Digo no, 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 no No quiero más, viven en soledad Me esperas sin albar Pobre incumplente ¡Cardín! 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 ¡Cardín!